Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ushi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Ya estamos en junio, hemos llegado a mitad de año y les voy a contar cuáles son las 5 canciones más populares hasta ahora. 5. Nathan Evans con Wellerman. Tiene 70 millones de reproducciones en YouTube y 240 millones de reproducciones en Spotify. 4. Busquen esta canción, está buenísima. Artista Kid Leroy, canción Without You. 70 millones de reproducciones en YouTube y 438 millones de reproducciones en Spotify. 3. Uno de los artistas más importantes del mundo, éxito tras éxito tras éxito, The Weeknd, Save Your Tears. 370 millones de reproducciones en YouTube, 600 millones de reproducciones en Spotify. 2. Butter, BTS. Tienen 136 millones de reproducciones en Spotify y casi 300 millones de reproducciones en YouTube. Y si bien ustedes pueden decir, bueno, pero no son números tan altos tomando en cuenta que es BTS, quiero decirles que Butter se lanzó hace una semana. Y el puesto número 1 es para la consentía de la música. La señorita Olivia Rodrigo, su canción Driver's License, tiene 219 millones de reproducciones en YouTube y más de 800 millones en Spotify. ¡Ay no! ¡Se me rompió! ¡Ay no! ¡Ay sí, se rompió! Se salió ese brillito. ¿Alguien más perdió un aro? Un areto. Un areto. Un areto.